Yo, yo, estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos, en este nuevo video, esta vez sobre Usaki-chan y su doblaje al español latino, pero antes de que todo, los saludos de hoy son para este primer episodio que está viendo ahora mismo en pantalla, y si quieres salir a hacer un próximo video, comentame lo más rápido posible en este, y saldrá a sudar en el próximo, muchas gracias por comentar. Bien, como ya sabrán, la segunda temporada de Usaki-chan está confirmada para los próximos meses, creo que ya para la próxima temporada se va a extraer la segunda temporada, pero justamente el día de ayer, por la madrugada, Crunchyroll reveló nuevos animes que serán trabajados y doblados al español latino, esto básicamente no es de sorprendente porque Crunchyroll por ahora está doblando muchísimos animes al español, es bastante extraño, pero muy bueno para básicamente la franquicia del anime. Porque se da a conocer muchísimo más y mucha gente que no le gusta ver el anime en japonés, lo puede ver en español latino, y el día de ayer se confirmó que la franquicia tanto de Haikyuu, que no sé si la conozcan algunos, pero lo más importante, Usaki-chan tendrán un doblaje al español latino, no se dio una fecha de estreno acerca de este doblaje, todavía queda por anunciarse, creo que se va a anunciar antes de que se estrene la segunda temporada, para luego trabajar en la segunda temporada y luego estrenar los capítulos en español. De la segunda temporada porque muy seguramente lo van a doblar sí o sí y es bastante grandioso que Usaki-chan tenga un doblaje al español porque recuerden que cuando salió un anime, cuando estaba en estreno, estaban criticando muchísimo el anime e intentando cancelarlo porque básicamente su físico no era como una persona real, sino que era muchísimo más pechugona por así decirlo. Y con este pues básicamente muchísima gente va a conocer ahora más a Usaki-chan por el doblaje al español porque muy poquita gente no le gusta ver el anime japonés y prefiere el anime español y no lo ve hasta que esté en español. Y ahora que va a estar Usaki-chan pues mucha gente va a conocer muchísimo esta franquicia y obviamente le va a dar más popularidad que la que tiene ahora. Pero bueno, esperemos que nos revelen una fecha de estreno del primer capítulo doblado al español y recuerden que todo eso lo podrán ver desde la plataforma de Crunchyroll. No sé si haya una página en la que suba los animes en español, pero bueno, si tú tienes una, déjala con los comentarios fijados de este video. Pero bueno, por momentos anteriores que tenemos por ahora, espero que les haya gustado, que les haya encantado. Adiós, adiós. Adiós.